Una tarde de paseo con su nieto, ¿cómo está? Bien, bien. Recién lo trajeron porque estaba con el papá de vacaciones y mañana vuelve a irse de vacación. Y a la tarde hace natación, sí. Y sale de paseo. Y sale de paseo, exactamente. Hay que ocupar un poco el tiempo, ¿no? Claro, pues si no todo el día en la casa, te imaginas que se aburren. Los sacamos para que se distraigan porque terminaron las clases y están re aburridos. Todos los días estamos aburridos. ¿Cuál es el método que utilizan como padres? Los llevamos a natación ahora como padres para que toda la mañana están en natación y por lo menos así están en actividad. ¿Recurren por ahí a las colonias de vacaciones? No, los llevamos así a los peloteros infantiles para que estén ahí, a los castillos, plazas, ahora acá recorriendo la peatonal. ¿Ellos cuando no están con esto o con la...? ¿Con el celular o con la play ahora, no? Con la play están adheridos a eso y es feo. Entonces hay que buscarle otra alternativa que es la colonia. ¿Van a colonias de vacaciones? Sí, sí. Hacemos lo posible de que salga un ratito sobre la tecnología. Es buena pero para ciertas cosas no. Y yo le saco a pasear en el centro, en la plaza y así. ¿Colonias de vacaciones? No. ¿No? No. ¿Durante la mañana? Me imagino que duerme, aprovecha para dormir. Sí, no, pero ella temprano se levanta así que cuando está con la mamá sí duerme hasta las 10, las 11 de la mañana. ¿Tiene hermanitos por lo menos? Sí, una hermanita. ¿Por ahí el aburrimiento no es tanto? Sí, no, pero se portan bien en las vacaciones.